Hola, estamos aquí en directo en nuestra unidad móvil, estamos en Holanda, estamos en la capital, Amsterdam y en una de las discotecas principales de la capital, ahí podéis ver Escape, una de las salas donde vamos a estar este fin de semana, Escape ahí lo podéis ver, con esa pantalla gigante en esta plaza que se llama Rembrandt Plain ¿Por qué se llama Rembrandt Plain? Pues es una de las plazas principales de Amsterdam y aquí podéis ver la estatua del pintor holandés Rembrandt ahí lo podéis observar también en esta plaza, una de las cosas que ya sabéis que aquí en Holanda y en Amsterdam concretamente bueno pues el tema de la prostitución del fumar cannabis, todo está aquí legal, está legalizado con lo cual podéis ver ahí al fondo un Smoky Coffee Shop Smoky Coffee Shop donde se puede fumar y se puede ver todo ese tipo de cosas ahora vamos a ir al Distrito Rojo, Distrito Rojo que es el barrio donde está legalizado el tema de la prostitución pues nada y pronto estaremos en Escape, Escape, la discoteca, una de las principales discotecas de aquí de la capital de Holanda Amsterdam, estamos en nuestra unidad móvil mi nombre es Raúl Evoluzio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video